A ver si se acuerdan de esta canción Amame, toda la noche, amame, todo el tiempo Seremos jirafas, antes que sapos, seremos babosas Antes que lo hicieramos, creeré, creeré Más allá, de tu corazón, espíritu, reza Más allá, más allá, más allá Con el bastón, con el bastón, con el bastón Más allá, más allá Yo me iré, de este planeta Yo me iré, lejos de casa Seremos dueños de nuestros destinos Seremos libres, no prisioneros Me iré, me iré Más allá, de tu corazón El espíritu, el mandón Más allá, más allá Más allá Más allá Más allá, 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 más allá